La salud mental es un estado de bienestar que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. En México hay 1.590.583 personas con algún problema o condición mental, 54% son hombres y 46% mujeres. Sin embargo, este tema no es prioridad para las personas debido a que no existe una cultura para atender los problemas emocionales. Especialistas señalan que los homicidios, feminicidios, secuestros, entre otros ilícitos, son en gran parte porque no existe una salud mental y ni mucho menos una atención. La enfermedad lleva a una disfuncionalidad que en el presente no se puede determinar de acuerdo a esas limitaciones en sus capacidades. Cuando vivimos momentos difíciles, ya sean laborales, personales, emocionales, familiares o económicos, las exigencias pueden ser muy altas y en ocasiones puede sobrepasar nuestra capacidad de manejarlas, lo cual puede tener un impacto negativo en nuestra salud mental. Esta puede sufrir daños por las siguientes causas. Experiencias de vida difíciles, vivir con condiciones de vida como discapacidad o enfermedades crónico-degenerativas, como cáncer o diabetes, factores biológicos, uso de alcohol o drogas y sensaciones de soledad o aislamiento. Lucía es una mujer de 38 años. Asegura que ha tenido que recurrir a atención después de muchos años con ciertas conductas. Ella comenta que se ha dado cuenta que la salud mental la ha llevado a ser una mujer más decidida y menos insegura de sí misma. Durante distintas etapas de mi vida no entendía qué es lo que estaba sucediendo conmigo y me di la tarea de buscar ayuda psicológica y he tenido muchos progresos. Ahora entiendo muchas cosas que antes no sabía y agradezco todo esto. De acuerdo con el Plan Sectorial de Salud y Adicciones del Gobierno Federal, tanto en México como a nivel mundial, la pandemia de COVID-19 genera un incremento de problemas asociados a la salud mental. No obstante, el personal de salud calcula que durante el primer año de la pandemia los trastornos de ansiedad y depresión aumentaron 25%. Ante ello, es de suma importancia acudir con los especialistas en la materia, sobre todo cuando se trata de hijos e hijas. Sara Landa, Meganoticias.